Carla Tarazona chotea a Cristian Domínguez pero revela que si le daría una segunda oportunidad Carla Tarazona y Cristian Domínguez se han visto vinculados sentimentalmente desde hace varios meses y aunque ellos han negado en varias oportunidades que no pasaba nada el combiambero declaró para un podcast que intentó convencer a Carla Tarazona para darle una segunda oportunidad a su relación sin embargo Carla Tarazona lo chosteó si es cierto lo que dijo estuvimos tomando unos vinos y me dijo cosas pero se quemó en su cancha las cosas como son le he dicho que tiene que mejorar estar tranquilo debe aprender a estar solo hay que ver cómo se porta el muchacho que resuelva sus problemas personales y que haga su cola como los otros comenzó diciendo Carla Tarazona revelando que si está dispuesta a darle una oportunidad él está en el puesto 300 de todos mis pretendientes no pasa nada seguimos con la novela pero no me interesa una relación de pareja con él ahora no somos pareja no hay nada más que una relación de padres entre nosotros comentó la conductora la cercanía que tienen no hace que se espante el ganado le consultaron quizás cuando conozca a alguien le diré vamos a parar un poquito las bromas pero mientras estemos solteros y no le hagamos daño a nadie normal todos aquí ganamos finalizó diciendo Carla Tarazona mejor amiga de Pamela López manda duro dardo contra Pamela Franco y revela que Cristian Cueva oficializaría a su amante Claudia Gastagnaudi mejor amiga de Pamela López apuntó a lanzar un duro dardo en redes sociales tan duro es este comentario que habría sido dirigido contra Pamela Franco y se habría dado en medio de las declaraciones de Cristian Cueva quien negó que le envía flores a su ex esposa prácticamente diciéndole a Pamela Franco que él aún no ha regresado con su esposa y que aún espera oficializarla ¿Por qué te conformas con ser la amante y que te lleven de viaje a escondidas? ¡Qué palta! Que alguien te regale 10 céntimos de dignidad y amor propio y Dios te tenga misericordia porque todo lo que uno siembra cosecha y honestamente das ¿Ven a? Estas amantes modernas nos ubican mandan indirectas, suben fotos orgullosas de sus hazañas Caletas según ellas Tú eres el pasatiempo de temporada Ubícate Pancha Julia Para eso si no eres inteligente Comentó la mejor amiga de Pamela López en sus redes a lo que Pamela Franco en una le contestó con este video Soportablemente bella Yo sé que hay gente que si yo no existiera serían felices Pero ¿Qué pasa amor? Tienes que vivir con el dolor de que sí Tienes que vivir con el dolor de que sí